En el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, Dispamer, se presentará el último libro del poeta y escritor Luis Rocha, titulado ¿Y ahora qué sigue? Un libro de cuentos para niños que forma parte de una trilogía que se inició con el cofre de los sueños y culminará en diciembre con El reino de la infancia eterna. Y para conocer más sobre estos libros que son para niños y para los adultos que mantienen viva su imaginación, nos acompaña el poeta Luis Rocha. Buenas noches Luis. Buenas noches Carlos Fernando. ¿Cómo se escribe, cómo escribe un poeta un libro de cuentos para niños? ¿Es más fácil hacer poesía o es más difícil escribir para niños? En el caso mío, nació el asunto, como puede haber nacido en tu caso o lo que sea, mis hijas me dijeron, ¿y por qué no escribís algún día los cuentos que nos contabas cuando querías que nos durmiéramos o cuando estábamos conversando y todo eso? ¿Y cuáles cuentos son esos? Ya no me acordaba yo. Pues que aquel cuento cuando sale es de travesura y las cuestiones. Y me comenzaron a recordar una serie de personajes que de otra manera yo los hubiera olvidado, pero que a la vez me trajeron a colación clásicos de los cuentos que sí me gustaron en ese tiempo, es decir, en el tiempo que yo siempre fui un buen lector de cuentos para niños. Y aquí me refiero sobre todo a los cuentos de Anderson y me refiero a los cuentos de Grimm, no me refiero tanto a las sagas de Harry Potter y toda esta cuestión. Porque tengo yo un criterio alrededor de esto que quisiera expresártelo. Yo no creo en que el héroe del niño sea necesariamente alguien que es tremendo para las espadas o algo que es sanguinolento, no es eso. Creo que el niño, en el fondo, si nos analizamos y analizamos nuestra alma, vemos que es absolutamente, que lo que queremos es absolutamente un regazo de paz, compartir esa paz y que sea travieso. De ahí que el Jesús, que yo lo transformo en un personaje a Jesús, a Jesucristo, pero no en alguien que viene a atarnos predicando, sino que es un Jesús humanizado que está ahí y que le dice a los niños, bueno, ¿y cuál es el problema con ustedes? No es que dicen fulá, que fulá no es tal porque hicimos tal cosa, somos malos. Eso no es ser malo, eso es ser travieso, le dice Jesús. Eso está muy bueno, hay que ser travieso. El niño que no es travieso pierde absolutamente su infancia y su derecho al reino de la infancia eterna. Pero yo te preguntaba, ¿cómo escribe un cuento para niños? Una cosa es contarle un cuento a tu hija, a tu nieta, y otra cosa es escribir un cuento que los niños realmente lo van a disfrutar y los va a capturar la lectura. Se escribe porque sencillamente se parte de algo que es la bondad. Me refiero a un sentimiento que se une con la humildad. No se trata de hacer unos héroes tremendos en el asunto. ¿Cómo se logra eso en mi caso personal? Yo en la poesía nunca he hecho héroes más que aquellos héroes que son absolutamente reales. No los he inventado como Sandino. En uno de mis primeros poemas, 30 veces 30, precisamente el héroe principal, el que está absolutamente contra todo el matismo, contra la actitud de los obispos desde ese tiempo y todo eso, es el personaje que yo tengo ahí, es Sandino en 30 veces 30, que precisamente el poema es una alegoría alrededor de la venta que se hace de Judas. Judas vende a Jesucristo con 30 monedas. Cuando yo escribí ese poema, habían transcurrido 30 años del asesinato de Sandino. Y entonces yo pongo prácticamente como que Somoza es quien realmente lo había vendido. Entonces creo que los poemas, la poesía, lo va llevando a uno hacia la narración, en el caso mío, de los cuentos para niños. ¿Cómo lograr contarle al niño sin mezclarlo con la violencia? ¿Cómo lograr darle al niño, es decir, un amor por la naturaleza? Es decir, ¿cómo lograr absolutamente que todo eso, ese ámbito, se vuelva, se esté transformando en un reino? El reino de cuidar la naturaleza, el que no haya despales, todo eso, sin que sean unas lecciones absolutamente didácticas y dogmáticas, porque no se trata de eso, sino que el niño vaya viendo, se vaya encontrando que si hay absolutamente unas vacas, si hay unos riachuelos y todo eso, eso es lo que él va encontrando en esa ruta, que como mencionaste, son tres, una saga de tres libros, que comienza con el cofre de los sueños, cuando descubren su identidad. Hay un niño en el cofre de los sueños que se llama Yono Sabo, que está buscando un nombre propio. Ese niño vuelve a aparecer en el siguiente libro. El cuento de Yono Sabo, que así comienza, y además que yo lo conocí, este es otra cosa, que ese niño existe en Matiguá. Entonces le preguntamos, andaba con Daniel Núñez, entonces le pregunté, preguntarle cómo se llama, me dice, ¿cómo te llamas? Le dijo, Yono Sabo. Entonces, de ahí, así nació el cuento. Entonces comienza precisamente a tener una amistad con otro, que se llama Yono Existo. Entonces, esa amistad los va llevando a buscar su identidad en el que está en el cofre de los sueños, que un duende los tiene, y entonces acaban por ser, ya en el transcurso de todas las muchísimas aventuras, con travesuras y todo eso, pues Yono Sabo es el prójimo. Al fin y al cabo, al decir las cuestiones. Y Yono Existo tiene también su propia identidad, y acaban haciendo una especie de alianza que después se trasluce en el siguiente libro, que se llama Y ahora que sigue. ¿Por qué se llama Y ahora que sigue? ¿Qué es lo que te pregunta un niño cuando terminas de contarle algo? Y si quedó realmente interesado, si quedó interesado en lo que le contaste. No sé, ahí está el asunto. Pero también yo he querido que cada libro sea autónomo. No es que necesariamente tenga que tener una continuidad en el otro. Y el tercer libro se llamará El Reino de la Infancia Eterna. Estos libros son para niños de qué edades, son para adultos de... Ahí viene un asunto que me decía a mí el padre Maximino Cerezo Barredo, que es un artista plástico de todas esas cuestiones, y lo bueno de estos libros es que son para todas las edades. A mí me ha ayudado muchísimo a recuperar una infancia que yo creía perdida. Dice un hombre de ochenta y tantos años. Entonces, la idea está en que nosotros seamos capaces, o mejor dicho, que el autor logre que el lector de cualquier edad que fuese, logre recuperar esa infancia. La espontaneidad de los personajes va dándole absolutamente la identidad y que debe tener el otro, el compañero, el que va, incluyendo a Jesús, que Jesús sencillamente es un Jesús que está de repente en el Cocivolca, no está en Galilea ni en Eucaristía, y comienza un niño, como no le hace caso... Está en el lago, en Granada, en Umitepia, ¿dónde está? Sí, sí, está ahí, sencillamente está meditando porque acaba de hacer una multiplicación de panes y de peces, pero porque llegó un montón de gente que tenía hambre y que no era de cuestiones, y no es que se puso a estarles predicando, porque la otra idea es que sea el ejemplo, el que en todo caso, de la enseñanza. Y no sé, esos niños, como no le hacen caso, le comienzan a tirar piedritas, que parece una falta de respeto. Entonces, se voltea y bueno, le dice, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que queremos? Dice, porque dice travesura que usted sabe contar cuentos. ¿Y qué quieren entonces? Que nos cuente un cuento, pero si la vida es un cuento, le dice Jesús. Estos cuentos, estos libros de cuentos, antes de publicarlos, antes de mandarlos a un editor, ¿los ha leído algún niño, se los lees a un nieto, los compartiste a un niño? Ah, esos son los principales. Así como antes se los leías a tus hijas. Esos son los principales jueces. Los niños, ya nietos, sí, los he consultado y han quedado con curiosidad. Fue una primera, digamos, aprobación, digo yo, que obtuve del libro. Y después, personas mayores a quienes se los consulté. Fernando Silva, por ejemplo, aquí en Nicaragua, le ha encantado, tenés que seguir. Y el que te estoy diciendo, que fue el ilustrador de concierto, que es escritor y todo eso. El padre es Maximino Cerezo Barredo y gente así mayor. De grandes diferencias, desde niños de 8 años hasta niños de 80 años. ¿Son libros para niños serios? No, hombre, para la que nunca fueran serios los niños. No, no, no. Si no, no, no. No, no, son libros serios para niños. No, lo que te quiero decir, son, la interpretación que se hace, digamos, filológica, semántica, y todo eso en el asunto, es dándole un visto bueno a que no se haya incurrido en el dogma. Meterles dogmas a los niños me parece un gran error didáctico en cualquier sentido. Entonces, estos son cuentos sin miedo. No, son cuentos sin miedo, son cuentos absolutamente espontáneos, son cuentos con travesuras, hay toda clase de bromas alrededor de eso, pero a la vez hay un camino que se va trazando poco a poco hacia la pregunta de, bueno, ¿y cuál es la infancia eterna? Pero poco a poco es que el niño va descubriendo la infancia eterna, que es el tercer librito que va a ser en diciembre. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.